Por las temperaturas en gran parte de España, la ocupación hotelera, hablamos ahora de lo que ha pasado entre enero y mayo, cayó más del 10% a pesar de la bajada de los precios. Durante el pasado mes no se llegaron a ocupar la mitad de las plazas ofertadas, salvo los fines de semana, y también bajó el número de noches que cada persona pasa en un hotel. Este descenso se produjo a pesar de que el sector ha abaratado más del 5% los precios en todas las autonómicas. Británicos, alemanes y franceses son los que más han dejado de usar nuestros hoteles.